TIGRE VISIÓN Sí, sí, ni hablar, ni hablar Bueno, yo hace un par de semanas llamé Y es lo que yo decía Hace cambios tarde No le tengo confianza a Marinelli Sigo diciendo exactamente lo mismo Lo había dicho Porque el primer gol se lo come Marinelli No me digan que no Se lo voy a discutir hasta Dios El segundo gol es inatajable Olvídense El primer gol Chicos, a ver Es una final Metió todos los cambios tarde para mí En lo personal, eh Todos los cambios tarde y mal Porque lo tendría que haber metido Directamente a Magnin Ya desde el arranque del primer tiempo El segundo tiempo O mínimo 15 minutos Es más, si me dejás arriesgar un poquito Yo lo hubiese puesto el minuto cero Desde el principio Porque son jugadores con experiencia Son los que venían jugando ya Si bien en los últimos partidos No eran el mismo nivel Pero me parece que Era la experiencia Iba a pesar un poco más Sí, sí Por supuesto que sí Por supuesto que sí Pero bueno A ver Yo creo que Tigre Ya desde el minuto cero del partido No salió como Salió corrido Salió como De ganado O frenado Respetando mucho a rival Como hizo en la cancha Tigre Respeta, no sé por qué Respeta mucho a Boca Y no tendría que haberlo respetado tanto Y por ahí hubiera sido de otra manera el partido Obviamente Obviamente Boca no es River No quiero entrar en comparación Pero digo El planteo yo también Pensé que iba a ser el mismo El mismo que lo hizo a River Yo pensé exactamente lo mismo Yo les digo la verdad Yo pensé Que Tigre le comía la cancha a Boca Desde el minuto cero Y salieron no sé a qué Porque no, no, no No veía que Tigre llegara al arco Con jugadas o algo por el estilo No, no, no sé La verdad que no sé No sé Pero bueno A ver Ya está, ya pasó Igual Creo que van a estar ustedes De acuerdo conmigo Orgullo de este equipo Que ascendimos y salimos sus campeones Orgullo Totalmente Pero orgullo Es para sacarse el sombrero con estos pibes No nos quedamos solamente con este partido Obviamente que uno quería algo más Pero digo Realmente un orgullo Un orgullo Porque bueno Hoy por hoy O hace un par de meses atrás Nadie hubiese imaginado Salvo Gastón Exacto Este Está agrandado Salvo Gastón Este Este bueno Yo sabía Llegaron a la final Inclusive no le tenía Inclusive hasta Creo Díganme si me equivoco Pero hasta gente de la sede de Tigre Que no le tenía confiado Siquiera Martínez Es verdad Es verdad En algún determinado momento Sí, sí Tal cual Es así Es así Bueno, amigo Te agradecemos Te agradecemos Gustavo Hablar con ustedes Como siempre Gastón Te mando un abrazo enorme Vecino Y bueno No estamos bien Chicos Mañana Mañana Te pierdas el programa Imperdible De Tigre Minuto Cero En televisión 23.30 Si no después en la web Programa Imperdible La pliega Listo, perfecto Mañana veo Y te agrego algo más Porque va a haber Va a haber una previa Después del programa Seguramente el jueves Sí O ahí en simultáneo Solamente una previa Ajá Va a estar cierta gente Que tengo acá Este Mami Time Y después una especial Con las mujeres Los hinchas de Tigre Estaban Terribles Terribles Perfecto Perfecto Mañana lo miramos Dale, dale Te mando un abrazo Un abrazo enorme chicos Que sigas acá La mejor información de Tigre En la web La tenés solo en Tigrevisión Edición Digital La web del matador Audios, videos, fotos Y toda la info que buscas www.tigrevisión.com.ar Esta temporada Sentí Tigre Sentí Tigrevisión Subtitulado por Jnkoil